Nos la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, dice así, entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, tome su cruz y sígame. Padre, gracias por tu palabra, allá de sabiduría, ciencia y entendimiento, pero que tu palabra hoy no retorne vacía, haz lo que tengas que hacer, toma mi mente, mi corazón, mi espíritu, Señor yo no sé nada, sin ti no soy nada, no soy nadie, tú lo sabes todo, toma mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, usa mi boca para poder predicar lo que tú pongas en esta hora, Señor dame el rema de la palabra. Gracias Jesús, a su nombre glorificado, amén. La iglesia dice, Cristo vive a su nombre. Repita conmigo, ¿cuánto cuesta ser creyente? Jesús le habla a sus discípulos y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué significa la palabra pos de mí? Escríbalo en su cuaderno. Cuando Jesús le dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, significa el que quiera seguirme. Escríbalo. ¿Qué significa en pos de mí? Seguirme. Le traduzco. Dice así, entonces Jesús le dijo a su discípulo, si alguno quiere seguirme, ahí hay una coma. Cuando hablamos de seguirme, estamos hablando de hacer lo que Él hace, practicar lo que Él practica, vivir lo que Él vive, a su nombre. Hay una coma y dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, dice, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hombre, ¿verdad que sí? Yo le decía el día de ayer que cuesta tanto ser creyente, porque para poder ser un verdadero creyente y para poder avanzar en este evangelio, porque no es fácil, ¿sí o no? Yo le decía ayer que no es fácil. El que diga que ser evangélico es fácil, no es de este planeta. Ese ya es de otra galaxia. Pero si usted es de este planeta, usted más que nadie sabe que ser evangélico no es fácil. Por eso Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista, Arelis? ¿Qué dijo Juan el Bautista? No se acuerda. Manos Jeremías, ¿qué dijo Juan el Bautista? El reino de los cielos sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatan. Para que Juan el Bautista haya dicho que el reino de los cielos sufre violencia y que sólo los violentos lo arrebatan. Está hablando que este evangelio no es nada difícil, nada fácil. O sea, es un poco complicado. O sea, que tú dentro de este evangelio te va a costar ser un verdadero creyente. Te va a costar seguir adelante. Vas a tener que ser violento. Pero yo no te estoy hablando de la otra violencia. La cual habla la Escritura de esa violencia animal, diabólica. De esa violencia que teníamos en el mundo. ¿Verdad? Esa violencia donde nosotros nos cerrábamos. Donde nosotros entramos en una ira diabólica. No le hablo de esa violencia. Yo le estoy hablando de la violencia de que hay que ser agresivo pero con el diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, usted va a ser un violento. Usted va a ser un campeón. Usted va a ser alguien que no se va a detener. O sea, usted no se va a paralizar por nada. Van a venir pruebas. Dile que está a tu lado. Van a venir pruebas. Van a venir procesos. Va a venir persecución. Va a venir tantas cosas. Pero en medio de eso el Señor Jesús necesita gente violenta. Porque Jesús nos dio el ejemplo. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en el Hexemaní? Dice que estaba angustiado. Dice, escucha. Jesús estaba en un estado de ansiedad. ¿Quién fue normal? Jesús estaba en calidad de hombre. Dice la Biblia que era 100% hombre y era 100% Dios. O sea, tenía los mismos sentimientos que tenemos nosotros. Jesús estaba atravesando un proceso de temor, de miedo. Estaba angustiado. Estaba en mortal angustia. ¿Verdad que sí? Pero a pesar de que estaba angustiado. A pesar de que estaba preocupado por su vida. Porque ¿quién no se va a preocupar? Que le digan a usted que lo van a matar. Usted estaría contento. Usted estaría preocupado. ¿Verdad que sí? Usted estaría mal. Jesús se encontraba de la misma manera. Pero vemos que a pesar de que lo que estaba viviendo Jesús. A pesar de lo que estaba pasando. Eso a Jesús no lo detenía. Porque Jesús era indetenible. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Por eso es que tú te das cuenta. Que dice que Jesús lloraba. Y sus lágrimas eran de sangre. Sus lágrimas eran gotas de sangre. O sea, estaba experimentando un pánico. Un miedo. Un temor. Por su vida. Pero a pesar de que estaba viviendo ese pánico. A pesar de que estaba viviendo ese temor. Jesús pudo haberse ido de ahí. ¿Sí o no? Decir. Yo no me voy a hacer matar. Por ese poco de sinvergüenza. Me voy. Jesús no hizo eso. ¿Sabe lo que Jesús hizo ahí? Y demostró. Y nos demostró a nosotros. Que necesitamos ser violentos. Jesús estando en el jexemaní dijo. Señor. Si es posible. Pasa de mí esta copa. O sea. Le estaba diciendo. Si es posible. Sácame de este problema. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. ¿Me está entendiendo? ¿Qué significa eso? Que en este evangelio. Usted va a pasar procesos. En este evangelio. Usted va a pasar pruebas. Pero en medio de todo esto. Usted no se puede rendir. Usted tiene que ser violento. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Por eso dice la palabra. Que los cobardes no heredan el reino de los cielos. ¿Y qué es un cobarde? Alguien que se retrocede. Alguien que se rinde. Dirá el que está a tu lado. ¿Cuánto cuesta ser creyente? No es fácil. Decí el día de ayer. Que una de las primeras cosas. Que tenemos que hacer. Es una vida. De rendición total. ¿Verdad? Una vida. De renuncia total. O sea. Donde vamos a renunciar. A los placeres. ¿A qué más? A los deleites. ¿A qué más? A nuestra comodidad. ¿A qué más? A nuestra riqueza. ¿A qué más? A nuestra familia. Porque aquí en el evangelio. Muchas veces. Vas a tener que renunciar. Hasta tu misma familia. ¿Verdad que sí? Va a tener que renunciar. A su misma familia. No es que a veces. La familia. Usted lo va a invitar. Justo el día sábado. Que es alivamiento. Te invitan una quinceañera. Pero usted sabe. Que Dios es primero. Sobre todas las cosas. Cuando dicen. Gloria a Dios. Y por causa de eso. Tu familia te va a decir. Tú eres fanático. Tú eres así. Tú eres asado. Tú desde que te hiciste cristiano. Eres idiota. No importa lo que usted diga. Pero yo sé a quién sirvo. Yo sé a quién yo lavo. Yo sé a quién. Yo he confiado. Cuando dicen. Gloria a Dios. Aleluya. Nada puede quitarle. El primer lugar a Dios. Oiga. A mí me puede invitar. Mi madre. Mi padre. Mis hermanos. Quien sea. Y usted. Más que nadie es testigo. Después del culto. Yo voy. O los atiendo. Así es pues. Como usted dice. Que es indetenible. Si cuando tiene que estar. En el culto. Usted está en la fiesta. Usted no baila. Pero usted lo toma. Porque usted está viendo. O está oliendo. Cuidado. Tenga cuidado. Por eso Jesús dijo. Que cualquiera. Que quiere venir después de mí. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. ¿Qué significa? Que el que va a servir a Jesús. Tiene que negarse a sus propios deleites. Tiene que negarse a sus propias. Escucha. Hasta a su propia familia. Usted está en la casa. Y le llegó la suegra. Pastor. No voy. Porque está mi suegra. No. Llegó su suegra. Vámonos al culto suegra. ¿Verdad que sí? Para ambos. Eso era el culto. Y la traigo para que la ministre. ¿Cuánto dice el gloria? Amén. Pero yo no me voy a detener por mi suegra. ¿Vivo o no vive? Las veces que aquí ha venido mi suegra. Vámonos al culto. Aquí nadie se queda arriba. Usted lo ve que va desfilando. Uno. La tinta. El otro. Y ella. Vamos para el culto. Es que así es. Cuando usted entiende. Que cuesta ser. Escucha. Un verdadero creyente. Que cuesta avanzar. Usted sabe que hay que vivir una vida. Escuche bien. De renuncia. Vas a tener que renunciar a muchas cosas. Vas a tener que renunciar. A una vida egocéntrica. Que es una vida egocéntrica. Donde tú eras antes. Antes. El centro de atención. Donde tú antes. Solo creías en tus propias opiniones. Antes creías en tus propios intereses. No te importaba la opinión de los demás. Eras una persona egocéntrica. Una persona orgullosa. Una persona altiva. Verdad. Yo le decía ayer. Que a una persona egocéntrica. Le gustaba ser el centro de atención. Y si se recuerda. ¿Qué le refería a eso? De que una persona egocéntrica. No tiene para comer. Pero quiere causar un alboroto. Quiere llamar a la atención. Quiere ponerse la mejor ropa. El mejor zapato. Para que la gente diga. Oye ese hermano. Tiene plata. Esa hermana. Tiene plata. Mírale. Se pone esos zapatos. De esta fashion. Vivo no vive. Vivo no vive. En el mundo. Vivíamos una vida egocéntrica. No teníamos para comer. Pero teníamos para tener buena ropa. Amén. Ahora aquí en Cristo. Se acabó esa vida egocéntrica. Si Dios le da a usted. Para ponerse buena ropa. Gloria a Dios. Y si Dios le da. Para ponerse ropa de la bahía. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero nada va a paralizar. Mi fe. Amén o no amén. Amén o no amén. Amén. Hace un nombre. Vivíamos una vida egocéntrica. Y tuvimos que renunciar. A causa de esto. De servir a Dios. Renunciamos a eso. ¿Sí o no? Renunciamos. A vivir una vida cómoda. Mucho, mucho. Escúcheme. Hemos renunciado hasta trabajos. Por servir a Dios. Porque a veces nos dan trabajo de noche. ¿Sí o no? Pero cuando tú amas a Dios. Y tú estás enamorado de Dios. Usted sabe que ya se trabaja de noche. Eso a usted no le conviene. No es que viene Cristo y se quede ahí. ¿Vivo o no vive? Tuvimos que. Tenemos que. Hemos renunciado a muchas cosas. Por amor. A ese Dios. Todo poderoso. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Vive o no vive? A su nombre. Por eso Jesús dijo. Si alguno quiere venir después de mí. Quiere seguirme. Nieguese a sí mismo. Diga conmigo. Me voy a negar a sí mismo. Tome su cruz. Cuando está hablando que dice. Tome su cruz. ¿De qué está hablando? Que todo aquel. Que quiera servirle a él. Tiene que prepararse para morir. ¿Para qué tomó Jesús la cruz? ¿Para qué la tomó? Para tomarse un selfie. Tómame una foto. Ahí te voy cargando la cruz. No. ¿Para qué tomó Jesús la cruz? ¿Para qué se preparaba Jesús? Para morir. ¿Verdad? Murió. Por nosotros. Él no era pecador. Pero se hizo pecador. ¿Verdad? O sea. Que en la cruz. Llevó todos nuestros pecados. En la cruz. Escucha. Jesús se preparó. Para morir. O sea. Que todo aquel. Que quiera seguir a Jesús. Tiene que prepararse. Y estar listo. Para morir. ¿Cuántos están listos. Para morir? ¿Cuántos están listos. Para morir? Pero para morir. Al pecado. O sea. Que si usted quiere servir. A Jesucristo. Usted en carne viva. No va a poder servir. A Dios. ¿Verdad? Usted en carne propia. No puede servir a Dios. Usted tiene que morir. Toquese así. A esta carne. Porque esta carne. Es la que tiene conflicto. Con el Espíritu. ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes servir a Jesús? Y lo vas a seguir. Si todo. Todo el servicio. A Dios. Es espiritual. Y si estás en la carne. No lo vas a poder servir. Porque tu carne. Va a rechazar lo espiritual. Tu carne. Va a rechazar. Las cosas del Espíritu. Pero cuando un hombre. Está en el Espíritu. El Espíritu. Lo guía. Toda. Buena. Obra. Por eso. Que el que quiera ser en la Jesús. Tiene que morir. Al viejo hombre. Si era gritona. Usted tiene que morir. A ese viejo hombre. De gata salvaje. Le dio ayer. Tiene que morir. ¿Por qué? Porque una persona. Que es gritona. No tiene al Espíritu Santo. Escuche bien. Todavía hay cristianos. Que insultan en voz baja. No dicen la palabra completa. Pero usan abreviaturas. Este es más o menos. Usted me entiende. Lo que le trato de decir. ¿Verdad? Ya no usan la palabra completa. Ahora usan abreviaturas. Este muchacho de miércoles. Usted sabe lo que usted quiere decir. ¿Verdad? Y hay cristianos hablando en abreviatura. ¿Verdad? Cristianos que cuando se enojan. Hasta insultan. Sueltan palabras de grueso calibre. Palabras fuertes. Ásperas. Y después que insultan. Porque dicen. ¿Qué hice? Tres días de ayuno. No. Tú no necesitas tres días de ayuno. Tú necesitas ser ungido con aceite caliente. Para que se demuera esa carne que tiene. Dale fuerte el aplauso al Señor. Alabe. Adore. Glorifique. Todo, todo, todo lo que respire. Alabe. 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 Adiós. A su nombre. Tenemos que vivir. Tenemos que vivir. Escucha bien una vida. Como se lo dije. De renuncia. Estar preparado para morir. Por eso cuesta ser creyente. Nadie quiere morir a ese viejo hombre. ¿Por qué no quiere morir mucha gente al viejo hombre? Porque las obras de la carne. Aparentemente. Son deliciosas. Son exquisitas. Porque si fueran tan malas, Jocelyn. Nadie las practicaba. Si el adulterio fuera tan que supiera amargo. Si el adulterio supiera a él. Nadie adultera. ¿Verdad? El problema está después que usted adultera. Aparentemente el adulterio es algo dulce. Algo agradable. Pero sus consecuencias son desastrosas. ¿Entiendes? O sea, el pecado se presenta como algo agradable. Algo exquisito. Pero sus consecuencias son desastrosas. Por eso es que la gente no quiere soltar el viejo hombre. Porque el viejo hombre está viciado con sus deleites. Y con sus placeres. ¿Verdad? Los varones. Cuando ven una muchacha. En chiquimini. ¿Qué te hace la carne? ¿Te tapas los ojos? Ay, papá lindo. Tienes que ser espiritual para que te tapes los ojos. Son pocos los espirituales. ¿Sabe lo que hace esa gente? Muchas veces. Pero aquí no hay. Te hacen tranquilos los varones. Aquí no hay. ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Qué quieren tus ojos? Quieren distraerse. Tus ojos quieren motivarse. Tus ojos quieren deleitarse. Porque eso es parte del viejo hombre. Por eso hay cristianos que todavía. Mujer que ven por ahí. Ven por ahí un palo de escoba con falda. Y ellos enseguida son atraídos por la mirada. Y después se excusan. Es que yo soy débil. Tú no eres débil. Tú eres carnudo. No has muerto al viejo hombre. ¿Verdad? Usted todavía no ha tomado su cruz. Usted todavía está encendido. Escuche bien. En lujuria. Cristiano que no ha muerto al viejo hombre. Todavía tiene batallas con la lujuria. Tiene batallas con la codicia. No se entretenga. Tiene batallas internas. Trata de demostrar que eres espiritual. Pero por dentro. Ay, ay, ay. No lo mires a ver. Por dentro te estás muriendo. ¿Vivo o no vives? Por eso es que todo aquel. Escuche. Nosotros tenemos que entender. Que nos va a costar ser creyente. Pero todo aquel que quiere servir a Jesús. Tiene que prepararse para morir. Por eso usted dígale al Señor. Yo quiero morir al viejo hombre. Usted tiene que morir al viejo hombre. Y cuando ese viejo hombre se muera. Ahora sí usted va a comenzar. A crecer espiritualmente. Ahora sí el evangelio. Va a ser un deleite para usted. Pero si aún no ha muerto al viejo hombre. Eso es una batalla. Y una batalla. Bien complicada. Si podemos decir aleluya. Si podemos decir gloria a Dios. Si podemos decir Cristo vive. ¿Vivo o no vive? Ahora otra cosa. Que tenemos que hacer nosotros. Y nos va a costar. Y tenemos que hacernos como verdadero creyente. Es rechazar al mundo. Dile que está a tu lado. Hay que rechazar al mundo. Hay que rechazar al mundo. Si usted todavía está dentro de la iglesia. Y todavía usted coquetea con el mundo. Usted está en problema. Usted tiene que rechazar al mundo. Y obedecer las órdenes de Dios. ¿Qué hay en esta Biblia? Levante su Biblia. Los que cargan Biblia. ¿Qué hay en esta Biblia? ¿Qué hay en esta Biblia? A ver. La mente de Dios. ¿Qué hay aquí? Mana Adriana. ¿Qué hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Listo. Todo eso hay. Pero aquí. Esto significa algo. Instrucciones para la vida. O sea. Aquí Dios nos instruye. Nos da órdenes. Nos guía. ¿Qué camino debemos tomar? ¿Verdad? Entonces. Si usted lee la Biblia. La Biblia es clara. Y dice. Que no podemos hacer alianza. Con el mundo. O sea. Tenemos que rechazar al mundo. O sea. Si usted viene de un mundo sucio. Porque nadie viene. Y viene siendo un querubín del mundo. Nadie. Si yo me pongo a investigar. Su testimonio. A homosexuales. Había habido aquí. ¿Verdad? Pero hoy no han venido. No. Tranquilo. ¿Sí? Cada uno tenemos un historial. Bien. Feo. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hizo Cristo en nuestra vida? Nos cambió. ¿Verdad? ¿Qué hizo en nuestra vida? Nos sacó la inmundicia. Porque cuando usted está en el mundo. Usted está lleno de inmundicia. Por eso dice la Biblia. Que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Estábamos muertos en el pecado. Apestábamos a sufre. ¿Me entiendes? ¿Pero qué hizo Cristo? Sacó esa inmundicia. Sacó toda esa porquería que viene del mundo. Y a usted lo renovó. Entonces si a usted Dios lo lavó. Si a usted Dios lo limpió. Si a usted Dios lo cambió. Usted tiene que rechazar al mundo y sus obras. Pero hay cristianos que les cuesta rechazar al mundo. Dios le dice en el libro de Santiago. Almas adúlteras. No entendéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero la gente que hace. Se va en contra de la voluntad de Dios. Sabe que la amistad con el mundo. ¿Qué habla de la amistad con el mundo? Cuando habla de la amistad con el mundo. Está hablando de lo que practica el mundo. Y de lo que hace el mundo. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos guiados. Y somos muchas veces direccionados. Por toda ola de doctrina. Porque son los que vivimos en este tiempo. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Donde la iglesia del Señor. Son pocas las que se conservan. Son pocas las que viven la sana doctrina. Son pocas las que se mantienen. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia de sana doctrina. No crece fácilmente. Pero una iglesia donde todo permiten. De tutti frutti. Todo es chévere. Esa iglesia crece. Eso se levanta rápidamente. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de esas iglesias. ¿Sabe lo que hace? Consciente en el mundo dentro de la iglesia. Y por eso usted ve las iglesias. Ahora hay cristoteca. ¿Usted se ha escuchado de la cristoteca? Allá usted no toma burro. Allá usted le dan cola. ¿Verdad? Juguito. Batido. Pero hay un loco ahí con un pelote. Mezclando y moviendo el pelo así hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Eso no es de Dios. Eso es del mundo. Y hay cristianos buscando la cristoteca. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cristianos buscando el modernismo de las predicadoras de ahora. Como ven que la predicadora tal se viste así. Yo también me voy a vestir así pastor. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que usted todavía no ha rechazado al mundo. Estás dentro de la iglesia. Pero tienes un pie en la iglesia. Y otro pie lo tiene en el mundo. Eso significa que usted todavía no ha muerto. Tenemos que rechazar al mundo. Tenemos que rechazar a lo que nos ofrece este mundo. ¿Verdad? Porque nada bueno ofrece este mundo. ¿Qué es lo que ofrece este mundo? Aparentemente nos ofrece diversión. Pero sus diversiones son desastrosas. ¿Verdad? Cuando usted estaba en el mundo. ¿Usted qué hacía para sentirse chévere? Para sentirse bacán. Para sentirse poderoso. ¿Qué hacía? Tenía que ir a consumir droga. H, marihuana. Tenía que irte a inyectar. Tenía que ponerte a tomar. Pero a la final vivías una vida fracasada. Una vida llena de depresión. Una vida llena de tristeza. Tenía que buscar sustancia. Para tener un rato de paz. Pero después vivías arruinado. Entonces la iglesia del Señor. Tiene que entender. Que si Cristo lo ha cambiado. Cristo lo sacó de ahí. Usted no puede pensar en volver al mundo. Tienes que rechazarlo. Pero todavía hay cristianos. Que usted lo ve cuando llega el viernes. Ay, San Viernes. Llega el solazo. Tomar una de esas pescuezú de la dicta. Eso es rico. Todavía usted no ha sacado el mundo de adentro. ¿Verdad? Hermanas que todavía le entretienen la novela. Usted no ha sacado el mundo de adentro. Novelas. Noveleras. Usted todavía no ha rechazado al mundo. ¿Qué le enseñan a usted la novela? Adulterio. Engaño. Por eso hay cualquier cantidad de mujeres mentirosas. Hombre es también mentirosos. Traicioneros. Porque eso es lo que te enseña la novela. La novela no te enseña a principios. La novela lo que te enseña es lujuria. Y muchos cristianos están inmersos en eso. ¿Sabe por qué? Porque todavía no rechazan al mundo. Pastor, es que yo no veo nada malo en esa novela. Ah, entonces, leí la Biblia. Que esta es una novela real. Que te va a cambiar, te va a transformar. ¿Qué es lo que usted está viendo en esa novela? ¿Codiciando? ¿Codiciando? Yo subí al otro día a un estado. De que ahora, hermanos, ven esas novelas coreanas. Y esos coreanos son finitos. Son por aquí, por allá. Imagínese. ¿Qué usted está haciendo? Codiciando. ¿Verdad? ¿Y el marido cómo es? Pansón, pata flaca, la narichueca. Cuando lo ve, ¿qué dice? Lo que me tocó, dice. ¿Cómo quisiera que sea un coreano como eso? Porque no ha sacado al mundo de tu vida. Dale fuerte el aplauso al Señor. Por eso hay mujeres que... Escúcheme bien. Por eso usted tenga cuidado con lo del mundo. Tenga cuidado con la novela. Porque usted que ve en la novela, puros hombres musculosos. ¿Sí o no? Puro cuadro por aquí y cuadro por allá. ¿Verdad? Y cuando usted viene a la realidad y ve a su marido. Usted se decepciona. ¿Y qué hace el diablo después, Jeremía? Te pone a uno igualito en la novela en la calle. Y cuando lo ve, así como te gusta. Ojo azul, el pecho peludo, de pudo. ¿Ah? Con cara de gay, así como esos chinos. ¿Y usted qué dice? Ese es el hombre. Señor mata a mi marido, que con ese me quedo. Porque no dejan el mundo. Usted, escucha. Diga conmigo lo que cuesta ser creyente. Cuesta. Yo quiero que levanten la mano con toda sinceridad. A los que les encantaba ver novela. Levanten la mano. Levanten la mano. Sea libre, sea libre. Les encantaba la novela. Es la verdad. El problema es que te siga gustando ahora. Porque la novela no te enseña nada bueno. No te enseña a principios. Te enseña cómo engañar a tu marido. Te enseña. Cuidado. Cuidado con la novelita. Mire, mire, mire. Yo le voy a decir algo. Usted tiene que rechazar. Dile a qué está tumbado. Hay que rechazar al mundo. ¿Sabe por qué? Usted que anda predicando. Predicadores de este ministerio. Usted que anda predicando. De aquí a mañana se toma con un endemoniado. Y cuando usted vaya. En el nombre de Jesús techo fuera. Sale ahora. Cuento tres gritos profundos. Te va. El demonio te va a decir. ¿Qué grito profundo novelera? ¿Qué grito profundo chismoso? ¿Qué grito profundo rebelde? El diablo nos conoce, hermano. Por eso que si usted está aquí. Tenemos que rechazar al mundo. Porque es que silencio, hermano. Usted se da cuenta. ¿Y sabe cuál es lo demoniaco de estas novelas y de esta serie? Que te sientas tres, cuatro, cinco horas. Pero ponla a orar. Esa degenerada no era ni quince minutos. Se pone ahí y está que aboteza. Diez mil setecientas veces poseídas. Espíritus inmundos. Y usted lo ve. Llora con la novela. Ay, no. José Manuel, no lo hagas. Y cuando es una escena fuerte. Está llorando la lagrimota. Es que eso es sensible. Pero cuando vienes al culto. Ni una lágrima botas. Vienes al culto. Y eres irreverente. Ni una lágrima le derramas a tu Dios. Ni siquiera abres la boca. Ni siquiera aplaudes. Cuando dicen aleluya. Porque todavía tienes el mundo por dentro. Véanlo cuando estaba en el mundo. Dos más que por allá quiero brindar. No importa lo que diga. La gente me señala. Me adunta con el dedo. Y aquí. Hueso seco. Pero aquí no hay. Aquí no hay. Discúlpenme. No vinieron hoy día. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay que rechazar al mundo. Y vemos un ejemplo clarito. Noé y Abraham. Amén. Hoy sé el libro de Hebreos. Capítulo 11. Versículo 7. ¿A cuánto les está gustando? Más le vale. Vamos. Hebreos. Capítulo 11. Versículo 7. El 8 lo va a leer Jocelyn. El 9 lo va a leer Carla. Y el 10 Mariano. Vamos. Aleluya. Hebreos. 11. Versículo 7. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. 11. 7. Sí, por favor. Por la fe en Noé, cuando fue avertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La siguiente persona, el 8. Amén. Gloria a Dios. Dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9. Escucha, escucha el pasaje. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacobo, coheredos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y conductor es Dios. ¿Puedo dar un aplauso al Señor? Tenemos que rechazar a este mundo como Noé y Abraham. Noé. Dice que fue advertido por Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios? Nos advierte. ¿Verdad? Estamos viviendo tiempo. Dice que esta generación es mala, es más mala y más perversa, aún que en los tiempos de Noé. Y Dios advierte a los hombres, dice un pasaje, que hasta le ruega a los hombres que se arrepientan y que se aperciban de lo que viene. Si los hombres, mírenme acá, no se distraigan. Si los hombres fueran obedientes, fuéramos obedientes como Noé, hiciéramos como Dios nos está diciendo. Estamos viviendo como los tiempos de Noé. Y no podemos aferrarnos a este mundo. Si no, más bien rechazarlo. Cuando Dios le habla a Noé y le dice que viene un diluvio, 40 días, 40 noches, y le dice a Dios que él se arrepiente de haber creado al hombre y a la bestia, porque son igualitos, de rudos, ¿no entiendes? Dice que el pecado del hombre, escuche bien, llegó el pecado del hombre, lo que hizo el hombre, que de continuo era pecado. Dice que llegó delante de la presencia de Dios. Dice que el pecado apestó delante de la presencia de Dios. Y Dios decidió raer a todo hombre y a toda bestia aquí en la tierra. Dios decide eliminarlo. Pero dice que hubo un hombre en el cual, dice, halló gracia, el cual era el justo Noé. Dios halló gracia en él. Entre toda la humanidad, solo había un hombre. Se le revela y le dice, viene un diluvio, 40 días, 40 noches, prepara un arca y dentro de esa arca vas a entrar tú, tu familia, vas a entrar una pareja de cada especie, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿Noé habrá cuestionado las decisiones de Dios? ¿Noé habrá cuestionado las órdenes de Dios? No. Usted se da cuenta que Noé no cuestionó las órdenes, sino que obedeció. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que obedecer y no cuestionarlo a Dios. ¿Sabe lo que hizo Noé? Rechazó a esta humanidad. Rechazó a este mundo. Porque Noé, escúcheme bien, era muy rico. Tenía propiedades también. Noé tenía muchas tierras. Noé no tenía una mala posición. Si usted se pone a investigar un poquito más de Noé, Noé también tenía posesiones. Y Noé podía haberle dicho, no señor, no mandes el diluvio. Por favor, mira que me voy a casar. Mira que me quiero comprar un carro. Mira que esta vida es chévere, la tierra es chévere. No, él no dijo eso. Simplemente rechazó a este mundo y rechazó a todo lo que le ofrecía. Porque no crea que solo en este tiempo el mundo te ofrece cosas buenas. Escúchame, el mundo siempre ha ofrecido grandes banquetes. Pero de usted depende si, escuche, si obedeces la voz de Dios o rechazas la voz de Dios. ¿Qué hizo Noé? Rechazó las cosas de este mundo. Rechazó a todo lo que tenía, lo que poseía. ¿Y qué comenzó a hacer? A edificar el arca. La preparó. Y a causa de desobediencia, condenó a este mundo. Vinieron los juicios a esta humanidad. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que está llevando al hombre a la deriva. La desobediencia. No oír la voz de Dios. No dejar este mundo. ¿Por qué usted cree que muchos cristianos se van a quedar? Porque todavía tienen puestos sus ojos en este mundo. Todavía tienen puestos en el pecado. Todavía tienen puestos en los deleites. Todavía están coqueteando con el mundo. Y Dios le advierte a los hombres que cambiemos de vida. Que nos arrepintamos. Que dejes esos dos maridos, esas dos mujeres que tienen. Que dejes el pecado. Que dejes la mentira. Que dejes la enemistad entre los hermanos. Dios te manda a que te ame. Dios te habla de mil formas. Pero el hombre no entiende. ¿Y cómo viven? Como vivían en el mundo. ¿Cómo vivían en el mundo? Una vida llena de orgullo, de altivez, de ego. Tú me la haces. Tú me la pagas. Si me caes bien te saludo. Si no me caes bien no te saludo. ¿Me está entendiendo? Eso es parte del mundo. El que viene a Cristo. El que le sirve a Cristo. Tiene que morir a ese egocentrismo. Porque si no, no va a ser salvo. ¿De qué le sirve a usted estar dentro de una iglesia? Si cuando suena la trompeta usted no la escuche. Tenemos que rechazar este mundo. ¿No es que hizo? ¿Se llenó de temor? Dice que preparó el arca. En que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia. Que viene por la fe. Déjense otro ejemplo. Abraham. Dice que por la fe Abraham siendo llamado. Obedeció para salir del lugar. Que había de recibir conveniencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿En dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía? La Biblia dice que vivía en Arán. Un de los calderos de una región. Pero él venía de la tierra de Arán. Y usted se sabía que esa tierra de Arán. Esa tierra. A través de sus padres. Escuche bien. Entró una idolatría. Dice la Biblia que su padre era idólatra. Dice que adoraba a un Dios. Extraño. No adoraban a Dios. Ya se lo valen por una palabra. Ellos no glorificaban a Dios. O sea que. Escúchame. Abraham venía de un pueblo idólatra. Lo cual representa este mundo. Este mundo está viviendo. Y está lleno de idolatría. Idolatran un carro. Idolatran los hijos. Idolatran la casa. Idolatran imágenes. Etcétera. Y etcétera. Y cuando Dios lo llama a Abraham. Le dice. Sal de tu tierra. Y de tu parentela. O sea. En pocas palabras. Abraham estaba teniendo un encuentro con Dios. Lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios tiene un encuentro con nosotros. ¿Qué nos dice? Deja el pecado. Deja la inmundicia. Deja la idolatría. Deja la fornicación. Y ven y sírveme. Toma tu cruz. Y sígueme. En pocas palabras. Dios le estaba diciendo lo mismo a Abraham. Sale de tu tierra. Le estaba diciendo. Sale de. Escucha de la idolatría. Sale del pecado. Y sígueme. Y dice que Abraham salió. Sin saber. A dónde iba. ¿Verdad? Salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe por qué? Porque obedeció a ese Dios. Todo poderoso. Escucha bien. Y rechazó la familia. Rechazó lo que tenía. Por servirle a él. A su nombre. ¿Viva o no vive? José 24.2. Léalo. Para que vean que no le estoy metiendo cuentos. José 24.2. Léalo. Léalo Valeria. José 24.2. José 24.2. Ahí habla del padre de Abraham. José 24.2. José 24.2. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dijo José a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestro padre habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servirán a dioses extraños. ¿Qué dice? ¿Y servían? A dioses extraños. A dioses extraños. ¿Se da cuenta? O sea, Dios lo toma a Abraham del medio de la idolatría y del pecado. Lo toma, lo escoge. ¿Y qué hace Abraham? Rechaza. Simplemente. ¿Y cómo usted? Pastor, demuéstreme lo que rechaza. Va a ver. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Léalo, Emily. Emily, trabaje con su Biblia, no con verse, trabaje con su Biblia. Vamos. Génesis del 12, del 1 al 4. Léalo, por favor, Emily. Se va a dar cuenta lo que hace Abraham. Él no dudó, obedeció. Léalo, por favor. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuatro. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y luego fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. De Arán. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Abraham? ¿Puso condiciones? ¿Puso condiciones? Así como nosotros a veces decimos, Señor, pero entiéndeme. Yo todavía no puedo cambiar, yo recién estoy empezando. Para mí es difícil dejar el pantalón todavía, Señor, entiéndeme. Es difícil dejar la pintura. Es difícil dejar la novela. Es difícil dejar tantas cosas. Eso lo hizo Abraham. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Le estaba diciendo, déjalo todo. Abandónalo todo. Abandónalo todo. ¿Y qué hizo? No dejó atrás. Y siguió adelante. Y vemos la bendición que Dios le dio a Abraham. Dice que de él hizo, escúchame, su simiente. Iba a ser como la arena del mar, incontable. ¿Verdad? Sobre Abraham. Escúchame, es que cuando un hombre es obediente. Cuando usted deja el mundo atrás. Cuando usted se decide obedecer a Dios. La bendición de Jehová está en usted. ¿Qué es lo que le dice? Bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que te malijeren. Que él iba a ser amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Abraham se decidió obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios busca en este tiempo. Gente que se decida a obedecer a Dios. Y que no ponga condiciones. Que si Dios le dice, deja el pecado, usted lo deja. Si Dios le dice, deja la novela, usted la deja. Si el Señor le dice, deja la mal de rabia, usted la deja. Dios le dice, deja la mentira, usted la deja. Y usted va a ver la gloria y el poder de Dios. ¿Cuánto cuesta seguir a Dios? Otra cosa que te va a costar y tienes que hacerlo es abandonar el pecado. Dile a quien está a tu lado. Tenemos que abandonar el pecado. Huir del pecado. Tenemos que huir. Porque el pecado, usted sí sabía que el pecado se nos presenta todos los días. Usted sí sabía eso. Todos los días se le presenta a usted la ocasión de caer y de pecar. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Abandonar el pecado. Nada más. Dejarlo. No acogerlo, no atesorarlo. Sino abandonarlo. Lee, por favor, Génesis 39.9. Génesis, léalo. Génesis 39.9. Génesis, Génesis, Arias. Génesis 39.9. Rápido. La palabra de Dios se le va honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado. Sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo en este grande mal? Y pecaría contra Dios. Gracias. Míreme acá. Míreme. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? De José. Míreme acá. Diga conmigo. Tenemos que abandonar el pecado. El pecado a usted se le va a presentar siempre. Pero usted decide si peca o lo abandona. Eso es lo que cuesta ser creyente. A usted nadie lo obliga. Nadie viene con un 38. Emelie, peca. ¿Verdad? ¡Lisbeth, peca! No. Es libre y voluntario. Y vemos esta historia. De este hombre llamado José. Que esta mujer viene a atentarlo. Se le viene a regalar de ofrecida. Pero mira la respuesta que tiene José. Él no acoge el pecado. Sino que lo abandona. Por eso dice aquí. No hay otro mayor que yo en esta casa. Coma. Respeta las comas siempre. No hay otro mayor en esta casa. ¿Por qué le expresa esta palabra a la mujer de Potifar? Porque Potifar lo consideraba. Míreme acá. Voy a entrar algo más profundo. Cuando tú eres un hombre de Dios. Una mujer de Dios. La gente te considera como hombre y mujer de Dios. ¿En qué forma? Te honran. Te respetan. Hablan bien de ti. Y por causa de eso. Dios te lleva a grandes lugares. La gente te recomienda. ¿Verdad? ¿Y qué pasaba? No se distraigan. ¿Qué pasaba aquí? José había hallado gracia ante los ojos de Potifar. Y Potifar lo pone en su casa. Como mayordomo. Ya José ya no era un esclavo. Sino que se había convertido en un mayordomo. O sea, le había dado un alto rango dentro de su casa. O sea, era el jefe de la servidumbre. ¿Verdad? Porque Potifar lo consideraba. Y por eso dice. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado. O sea, que él podía participar de todo lo que había ahí en la casa. O sea, que si José quería comerse una chuleta. ¿Sabe lo que hacía Jeremia? Iba a la nevera. La abría. Y sacaba la chuleta. Y la hacía asada. ¿Verdad? Esa gente comía manjares. Si José quería comer un manjar. Iba. Abría el refrigerador. Y sacaba un manjar. Nada le era reservado. Pero había algo que él no podía tocar. La mujer de Potifar. Por eso le responde. Dice. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha sido reservada. Sino a ti. O sea. José sabía el principio. De que lo ajeno no se toca. Dígame que está a tu lado. Hay un principio. Dile. Hay un principio. Lo ajeno. No se toca. Estás oyendo. Coqueto. Sabes que es casada la hermana. Y estás que le haces ojito. Todo gancho. Cuidado. Cuídese. Usted sabe que esa mujer es casada. Ni la mire mucho. Usted sabe que ese hombre es casado. Ni lo mire mucho tampoco. Compórtese. Dele fuerte el aplauso al Señor. Viva o no vive. Pero hay hombres orando para que Dios mate al marido para quedarse con ella. O hay mujeres. Mátala Señor para quedarme con ese líder. Bendito. Vive Jehová. A su nombre. Porque el Señor reprenda al diablo. A su nombre. Dice. Sino que a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Primero. Mira. Mira. Mira para acá. Él deja claro algo. De que José tenía principios. Todo hombre de Dios. Debe de tener principios morales. Él le demuestra. Que él era un hombre de confianza para potifar. Y que él tenía principios. Y él sabía que lo ajeno no se toca. Y ahora. Aparte de demostrarle que tenía principios. Ahora le demuestra. Que tenía temor. A Jehová. Y todo eso tenemos que tener nosotros. Principios. Y tener temor. A nuestro Dios. ¿Verdad? Tenemos que tener. Integridad. Y aparte de integridad. Temor. Ese Dios todopoderoso. Y mira lo que dice. ¿Cómo pues? Haría yo este gran mal. Y pecaría en contra de Dios. ¿Qué estaba haciendo José? ¿Qué ocurre? Dice que José. ¿Qué hizo? Salió. Corriendo. Léalo. El 12. Léelo. A ver. El 12. Ahí mismo. 39.12. Rápido. Rápido. Le damos la palabra. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ella. Lo. Lo. Hació. ¿Qué significa? Lo hació. ¿Qué hizo? Lo abrazó. Lo empierdó. Lo hació por su ropa. Aquí no te vas. Diciendo. Duerme conmigo. Entonces. Él dejó su ropa. En las manos de ella. Y huyó. Y salió. Y salió. Mírame acá. Diga conmigo. ¿Cuánto cuesta ser creyente? ¿Cuánto cuesta ser creyente? Hay momentos que te va a tocar salir corriendo. Vas a tener que abandonar el pecado. Mira. Y ella lo hació. Por su ropa. Lo abrazó. Lo agarró. Le dijo. Tú eres mío. Le dice. Duerme conmigo. Era súper hermoso. Guapo. O sea. Esta mujer era una atrevida. Lo quería violar. Este hombre. Dice. Y ella lo hació. Por su ropa. Diciendo. Duerme conmigo. Dice. Entonces. Él dejó su ropa. En las manos. De ella. Y huyó. Y salió. Desnudo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos estamos dispuestos. Por amor a Cristo. Salir corriendo. ¿Cuántos están dispuestos? Levante las manos. Los que están dispuestos. Que se te presente el diablo. Así. Y salgas corriendo. Eso es de valiente. Denle fuerte el aplauso al Señor. A su nombre. Daniel capítulo 1. Versículo 8. Habla rapido. Cuídate. Amén. Léalo a alguien, por favor. Gloria a Dios. Daniel 1.8. Dice. Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gracias. Diga conmigo, hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar el pecado. Satanás todos los días nos pone banquetes. ¿Sí o no? Y dice que Daniel cuando estaba en Babilonia. Dice que él estando ahí. La orden era él y sus amigos que tenían que comer de la mesa del rey. Porque el rey los había citado. Y el rey no los quería ver pálidos. No los quería ver desnutridos. O sea, los quería ver cachete rosado. Los quería ver rosado. Los quería ver rosado. Llenos de fuerza, de vida. Y le da la orden. Que tenía que ser alimentado de la comida del rey. De los manjares del rey. O sea, ¿quién no desea comer lo que comen los reyes, hermano? Es que así es el mundo. Te presenta los mejores banquetes y los más equisitos. ¿Tú crees que Dios, el diablo, perdón, te va a poner una fea? ¿Tú crees que el diablo te va a poner un hombre feo? Jamás. Te va a poner uno mejor que tu marido. Así es el diablo. Te va a poner una mujer mejor que la que tú tienes. Te la va a poner, te la va a poner bonita. ¿Para qué? Para que usted peque. Para que usted claudique. Y dice aquí que Daniel propuso en su corazón todo aquel que quiere servir a Dios, servir a Cristo. Tiene que entender que le va a costar y que tiene que proponerse a no contaminarse. Abandonar el pecado y proponerse en el corazón no mancharse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió tanto al jefe de los onucos que no se los obligase a contaminarse. O sea, él no quería tocar esa comida del rey. ¿Por qué no quería comer la comida del rey? ¿Por qué, María? ¿Por qué no quería comer la comida del rey? Era una comida sacrificada a los dioses babilónicos. O sea, antes de comer ponían el banquete y ponían a hacer sus ritos satánicos. ¿Por qué no quería comer la comida? Uf, 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 ya ha chocado. ¿Entonces alguien dijo? Yo prefiero comer rizura. Yo prefiero comer verdura. Pero yo no voy a contaminarse. Ni con ese vino que toma el rey. Ni con esos bacanes. Ni con nada de lo que hay en la mesa. Dice que propuso no contaminarse. y les dijo a ellos que no los obligara escuche bien de la misma manera te va a costar escúchame bien proponer en tu corazón no contaminarte no mancharte con lo que te ofrece este mundo a su nombre a su nombre vivo o no vive vivo o no vive y usted que era coqueto en el mundo usted que no había mujer que se le salvara esa mujer se le chillaba esa va a tener que ser mía verdad pero lo que cuesta es servir a Cristo ya aquí en Cristo usted se queda con la prieta que usted tiene con esa usted se queda hasta que la muerte lo separe mujeres así mismo con ese marido que usted le cogió panzón, pantaflaca y medio narizón medio orejón usted se queda con ese hombre hasta que la muerte lo separe dale fuerte el aplauso al Señor vivo o no vive vivo o no vive vivo o no vive eso es lo que usted escogió o lo que Dios le dio usted se queda con eso aleluya diga ya diga ya y vivo o no vive romanos capítulo 13 versículo 14 dice vivamos vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne dile a que está a tu lado yo no voy a proveer para los deseos de la carne mírame acá yo no voy a prestar mi cuerpo para los deseos de la carne cuando le vengan los deseos de la carne usted ya sabe que tiene que hacer métase en Dios cuando vengan los solteros que están aquí mírame que es como cuatro solteros pero que es aquí cuando le venga el deseo de la carne usted siente que está se le subió la temperatura a 40 grados usted métase a la ducha y abra el agua y trague agua trague agua hasta que se le quite todo ese deseo perverso que le viene de tiempo al tiempo pero usted va a proponer en su corazón no contaminarse no contaminarse si es posible ungete esas manos ungete los ojos ungete la boca y si tienes problemas que ya no soporta ungete las partes íntimas y reprende al diablo y dile Señor hazme un nuco hasta que venga mi pareja la que tú me vayas a dar pero yo no me costa vino cristianos que tienen sueños húmedos hasta casados con sueños húmedos ese es el diablo que los ataca a muchos los ataca por la activencia porque a veces las mujeres no son responsables por sus maridos ¿me entiendes? ¿y qué hace el diablo? te ataca en sueños húmedos ¿para qué te ataca en sueños húmedos? para que aquí a mañana vayas a buscar una prostituta y te sacies y peques delante de la presencia de Dios por eso es que las mujeres tienen que ser sabias usted tiene su marido cumpla con su marido marido usted tiene su esposa cumpla con su esposa y si usted ya no funciona busque un urolo o haga algo pero salve su matrimonio no se contamine oiga usted lo ve anda que esos pobres andan con cara de idiote ya no quieren avanzar y tú le preguntas 45 días que no la toco hay que liberar a esas mujeres hermano hay que ministrarlas está bien estos 14 días porque estamos ayunando y el resto de día y va a la fiesta dale fuerte el aplauso al Señor Dios dice gózate con la mujer de tu juventud y viceversa gózate con el hombre de tu juventud porque si tú no te gozas con tu hombre o con tu mujer habrá otro que la quiera gozar cuidado y después no le eche la culpa al diablo la culpable es usted o usted varón de Dios cuídese por eso dice la Biblia en el libro de Eclesiastes capítulo 10 versículo 1 que las moscas muersas hacen en él el mal olor al perfume del perfumista que significa que una pequeña locura que un pecado hace que la presencia de Dios se vaya de tu vida y apestes eso hace el pecado la palabra hermano arreglese con Dios a su nombre viva o no vive diga cuánto cuesta ser creyente porque en el mundo que hacían los hombres esa mujer se negaba a buscar otra pero ahora señor cámbiala acomodale las hormonas señor viva o no vive viva o no vive viva o no vive y por último para ya terminar tenemos escucha no estar dudando entre dos caminos eso va a costar saber escoger el camino correcto primera carta de Reyes 18-21 abra por favor primera carta de Reyes 18-21 vamos primera de Reyes 18-21 léelo Carla Bocalipsis 3-15 léelo la palabra de Dios se la leo honrando al Padre el Hijo y el Espíritu Santo dice así y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios síguele y si y si va al y de él y el pueblo no respondió palabra gracias diga conmigo cuánto cuesta ser creyente mira nos va a tocar a escoger qué camino vamos a seguir nos va a tocar no dudar cuál es el camino correcto Elías le dice al pueblo del Señor acercándose Elías a todo el pueblo dijo escucha hasta cuando claudicaréis qué significa claudicar o sea hasta cuando están indecisos porque así hay cristianos dentro de la iglesia que están dentro de la iglesia pero están indecisos entre irse al mundo o quedarse a la iglesia es que esta prueba que yo ya no aguanto esta prueba pastor yo ya no la aguanto ya me está dando ganas de irme al mundo nomás no es que yo era la droga en el mundo yo era tremendo y yo en esta necesidad yo me trepaba un colectivo y rápido verdad todavía están claudicando el pensamiento verdad esto es para valiente si usted está aquí le sirve a Dios o le sirve a bajar mira lo que le dice Elías acercándose a Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis en dos pensamientos si Jehová es Dios síganle y si Baal tú crees que es tu Dios pues anda atrás de él y dice que el pueblo hizo silencio lea Apocalipsis 3.15 Carla leemos la palabra de Dios honrando al Padre y al Espíritu Santo yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente gracias a su nombre dile a quien está a tu lado en que camino estás el de los fríos o el de los calientes en cual de los dos usted se mueve en cual de los dos porque eso cuesta servir a Dios eso es lo que cuesta ser un verdadero creyente decidirse por qué camino usted se va dirigiendo el camino el camino de los fríos o el camino de los calientes el camino de los que viven una vida muerte espiritual o usted se va acomodar a ser muerto espiritual usted se va a quedar ahí frío espiritual usted se va a quedar ahí como una momia o usted se va a levantar usted se va a meter en la presencia o usted va a estar en lo que el Señor dice flamas de fuego la Biblia dice dice que a los vientos hace a su mensajero y a nosotros su ministro flamas de fuego verdad por eso aquí cuesta ser un verdadero creyente de usted depende si vives una vida tibia o vives una vida encendida en la unción de Dios verdad y Dios no lo diseño para vivir fríos ni tibios para que Dios te diseño para que para que lo adore para que Dios te diseño para estar caliente para estar caliente pero en el buen sentido de la palabra se escuchó feo para estar caliente pero en la unción Dios te quiere caliente pero en la unción que los demonios cuando te vean tiemblen pero hay unos que andan es caliente pero usted lo ve andan es pero lujurioso que andan pero aquí no hay no aquí todos están en la llama y el fuego del Espíritu Santo así debemos andar y nos va a costar ves que para ser espiritual cuesta no Carla si o no te está costando estos 15 días de intercesión si o no tienes una pelea una batalla interna tu carne dice no y en ella batallas tu carne dice quédate con tu pechuga no vayas tu carne dice está haciendo harto frío el pastor está loco déjalo solo verdad cuesta pero mañana o más tarde cuando Dios te levante cuando Dios te use cuando Dios abra puertas cuando Dios te regale la unción el poder la gloria te vas a dar cuenta que vale la pena avivar el fuego ponte de pie vale la pena vale la pena póngase de pie póngase de pie hermano póngase de pie por favor cuánto cuesta ser creyente si o no si o no que es difícil es difícil pero si se puede Libia si o no Moisés es difícil pero se puede usted decide Pablo si nos quedamos fríos nos avivamos el fuego nos va a costar pero vale la pena nos va a costar pero vale la pena mañana o más tarde cuando Dios te lleve a otra dimensión a otra unción ahí usted va a sacar pecho me acuerdo mi pastor me enseñaba a orar a ayunar a buscar a Dios y cuando ya usted sea pastor usted va a decir métase a buscar a Dios métase a buscar presencia cuando yo inicié oraba ayunaba vigilaba y vas a sacar pecho se da cuenta nos va a costar ser verdaderos creyentes pero vale la pena diga conmigo vale la pena servirle a Dios cuantos quieren ser verdaderos creyentes yo quiero ser un verdadero creyente aunque me va a costar pero lo vamos a hacer lo vamos a intentar ahí donde usted está levante sus manitos súbele la melodía pone una melodía romántica levante sus manos hoy nos vamos a encender súbele 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 déjate usar levante sus manos eso ya Dios necesita verdaderos creyentes te está costando estás luchando pero así te dice el Señor vale la pena vale la pena todo el sacrificio vale la pena la entrega vale la pena servirme y camándole bastanda arriba calla Dios llama a este pueblo a ser verdaderos creyentes Dios necesita un remanente fiel Dios necesita un remanente que lo ame Dios necesita un remanente que sea fiel a Él Dios necesita un remanente que se entregue por completo Dios necesita un remanente que busque su presencia Dios necesita un remanente que sepa humillarse un remanente que lo entregue todo yo sé que cuesta avanzar yo sé que cuesta dejar tantas cosas batallas conflictos fortalezas mentales hay muchas cosas que has tenido que dejar hay muchas cosas que has tenido que abandonar hay muchas cosas que has tenido que hacer para servirle a tu Dios pero dice el Señor vale la pena vale la pena que te guardes para Él vale la pena que te cuides vale la pena la integridad dice el Señor vale la pena ser íntegro te va a costar va a costar ser un verdadero creyente pero vale la pena y tú te vas a dar cuenta que guardarte para mí guardarte en santidad guardar tu cuerpo vale la pena sé fiel porque dice el Señor yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan dice el Señor sé fiel porque esa petición si que amanda de bacaya que has puesto en mis manos dice el Señor yo traeré respuesta yo traeré respuesta yo traeré confirmación dice el Padre yo revelaré dice el Señor la decisión que tienes que tomar y vamos a estar en bacaya solo sé fiel sé fiel yo sé dice tu Padre que no es bueno que el hombre esté solo dice el Señor te voy a entregar una mujer que ame mi presencia una mujer que ame estar conmigo dice el Señor di que amanda tú me dijiste dame una mujer idónea dame una mujer que te ame dame una mujer que camine conmigo una mujer que me ame una mujer muy diferente a la que te andan dar in bacaya sé fiel dice el Señor porque voy a poner a tu lado una compañera dice el Padre que ame mi presencia y que se une a la misma locura que tú caminas recibe fuerzas nuevas de tu Dios ora levántate en la madrugada busca mi rostro levántate y búscame en ayuno en oración y verás respuesta cuento 3 y la unción te invade 1, 2, 3 más Espíritu Santo Espíritu Santo ahí levante sus manos diga Señor quiero ser un verdadero creyente dile yo sé que me va a costar pero voy a seguir dile voy a continuar dile mi vida esté en tus manos Espíritu Santo levanta tus dos manos varón ahí está tu Dios habrá oculto dice el Señor algo delante de mi presencia acaso no sabéis que los ojos de Jehová lo ven todo y yo sé dice el Padre las batallas que estás teniendo en tierra estás luchando con tu carne muchas veces ayer con el Señor que los ojos vida de santidad tienes que proponerte porque muchas veces dice el Señor tú has dañado mis planes yo he tenido planes contigo yo he tenido propósitos pero hay decisiones que has tomado apresuradamente y han detenido mis planes dice el Señor confía no te rindas mucha gente te ve externamente pero conoce desconoce tu interior como lloras en la soledad como te deprimes y le has dicho Señor no aguanto más la soledad no aguanto más el desprecio no aguanto más lo que estoy viviendo algo conmigo y me dijiste en estos días háblame estos días de ayuno te los pongo en mis manos tu mano dime algo amé saber si estás conmigo hoy me hago presente y te dice el Señor yo estoy contigo yo te llamé con un propósito específico dice el Padre no te rindas no te rindas porque yo sé dice el Señor cuántas veces Satanás ha dardeado a tu mente y te ha dicho quítate la vida no vales para más y tú le preguntaste Señor será que nunca seré feliz tú me lo preguntaste será que no tengo derecho de ser feliz los días pasan y no veo tu respuesta tú me lo dijiste orando en estos días Señor los días pasan y no veo tu gloria que ocurre yo quiero servirte pero hay cosas que me están deteniendo y no aguanto más vivir de esta manera la indiferencia que estoy dando ante a ti dice el Señor esforzados esfuérzate y proponga en tu corazón no contaminarte proponga en tu corazón no mancharte porque yo te marqué con un propósito yo te marqué con una palabra para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó dice el Señor y yo sé que las fuerzas se te han ido levanta tus manos yo sé que ya no hay fuerzas para avanzar pero hoy dice el Padre te doy fuerzas nuevas hoy te fortalezco hoy te renuevo y hoy te liberto dice el Señor cuento tres y la unción de Dios te invade te liberta te cambia y te transforma uno, dos, tres fuego de Dios más que nadie ponga en poco tu vida que nadie ponga en poco santa de bacaya tu integridad que nadie ponga en poco tu vida yo te lavé yo te limpié yo te transformé dice el Señor adelante que aunque este camino se te ha tornado difícil pero yo voy delante de ti voy detrás de ti y a tus lados te acompaño fuego de Dios más Espíritu Santo Espíritu Santo levante la manito arriba dígale gracias dile de hoy en adelante dile de hoy en adelante voy a esforzarme para ser un verdadero creyente estoy dispuesto a renunciar a mí mismo hoy tomo mi cruz y sigo te amamos Espíritu Santo denle un besito a su te amamos ofrenda de aplauso al rey pueblo que vive pueblo que alaba pueblo que alaba que el Señor me los bendiga más y de seguro el Señor seguirá haciendo cosas poderosas así que mañana no se pierda porque Dios lo hará una vez más que no se pierda 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 ¡Gracias!